A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su edición meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Gregorio González y frente al micrófono Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. La ONG Acción Solidaria reportó en su informe más reciente un total de 1.436 casos donde se vulneró el derecho a la salud, siendo el más afectado los niños, niñas y adolescentes y las mujeres. Los datos presentados por la organización se recolectaron gracias a portales web, informativos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Alertan que la crisis sanitaria ha incrementado y que las violaciones de derecho a la salud por parte del Estado venezolano son sistemáticas. Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, reiteró este viernes la petición de vacunar a todos los venezolanos ante la alza de contagios de COVID-19. En un mensaje en su red social Twitter, Contreras instó al Estado venezolano a cumplir como garantes del derecho a la salud. En otras noticias, las autoridades del Consejo Nacional Electoral aprobaron el registro electoral definitivo, en el cual se encuentran habilitados 21.159.846 electores y electoras para sufragar en las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. De acuerdo con los números definitivos, los estados con mayor población electoral son Zulia, con 2.621.127 electores, le sigue Miranda, con 2.232.472 ciudadanos y los electores de Distrito Capital, que son 1.706.281. El ente electoral destacó que quedan exentuados los electores inscritos en las representaciones diplomáticas de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, el dirigente de Vente Venezuela, Omar González, afirmó que aún el diálogo entre el régimen de Maduro y la Alternativa Democrática está en suspenso y aseguró no tener ninguna expectativa ante esas nuevas negociaciones. Esta es una situación en la que, por lo menos en mi criterio, el régimen no va a dar chance de que mi escenario, no es que no va a salvar ni una sola gobernación, toda se la va a tomar el régimen. Y de aburla a los que participen en esta faca, en esta comedia, en este show electoral, va a ser de dimensiones colosales. Hay una espada de amope que depende del régimen, que es la Corte Penal Internacional, y creo que se va a radicalizar en los próximos meses, a menos que, desde luego, el pueblo venezolano asuma otra actitud. González, en declaraciones dadas hoy en RCR, reiteró que Venezuela, el cliente de Venezuela, no participará, lo que califica en farsa electoral el próximo 21 de noviembre, ya que su postura ha sido clara, en no reconocer a Maduro como gobierno de Venezuela ni el Consejo Nacional Electoral. El cliente de Venezuela ha estado denunciando todas las irregularidades que se vienen cometiendo y advirtiendo al resto de los actores democráticos el error de hacerle el juego al régimen, que lo que busca desesperadamente es la legitimación y meternos en este juego. Entonces, los contactos se están haciendo en el mira hacia el futuro. Después de noviembre, Venezuela va a haber un reseteo a nuestro juicio de la dirigencia política. De estos personajes que han querido representar a la oposición venezolana, bueno, pasarán a la historia. Y un nuevo liderazgo opositor tendrá que emerger y a conducir. Entre tanto, el ex embajador y director del portal web analítica.com, Emilio Figueredo, expresó esta mañana en RCR su negativa ante las negociaciones en México, ya que a su juicio la alternativa democrática debe tener muy claro sus objetivos, así como los tiene el régimen de Nicolás Maduro que pide levantamiento de sanciones internacionales. Yo creo que la situación es bastante completa y si hubiera un mínimo de visión histórica y de proyección y de capacidad de lucha, los que están participando en eso, si no logran obtener las condiciones mínimas necesarias para que vaya un avance en un proceso electoral, que por supuesto es importante, es una importante forma de expresión de la gente. Lo que deberían hacer, a mi juicio, es simplemente si no consideran las condiciones, es simplemente no participar, no porque sea amante de la abstención, sino que simplemente sería no solamente una actitud de ir con el rado entre las piernas. Por otro lado, la alcaldesa del municipio Libertador del Distrito Capital, Erika Farías, renunció este jueves al cargo. La información fue confirmada por el concejal Erika Bernal. Hoy en la sesión del Consejo Municipal aceptó la renuncia de la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, agradecemos su trabajo en nuestra ciudad, escribió Echeto en Twitter. Asimismo anunció que Beatriz Rodríguez, presidenta del Consejo Municipal del Libertador, asumirá como alcaldesa encargada. Entretanto, David Uzcategui y José Luis Rodríguez, aspirantes a la gobernación de Miranda y a la alcaldía del municipio Huaycaipuro, respectivamente, denunciaron las dificultades a las que se enfrentan los habitantes de este municipio, además de hacer un llamado a la unidad y a realizar elecciones primarias de oposición, en preparación para los comicios del 21 de noviembre. Uzcategui reiteró la necesidad de trabajar en la unidad para el rescate del Estado Miranda. Hemos hecho un llamado de sinderesis de las Fuerzas Democráticas desde hace ya cinco semanas porque tenemos que unificar candidaturas para poder derrotar el verdadero enemigo. En otras noticias, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, José Ramón Pereira, dio declaraciones este jueves sobre la tragedia ocasionada por las fuerzas precipitaciones en el Estado Mérida y destacó que los aguaceros se mantendrán al menos hasta finales de septiembre. Sobre la situación de las localidades merideñas de Tobar y Santa Cruz de Mora, explicó a Unión Radio en que en pocas horas se produjeron las lluvias que debieron caer en todo el mes, de lo que responsabilizó al cambio climático. Por su parte, en el Estado Mérida las lluvias continuaron con intensidad este jueves en medio de las labores de rescate y de restitución de los servicios de electricidad y agua. Según la última cifra oficial emitida por la gobernación que trabaja con protección civil, son 21 las víctimas mortales en este periodo de lluvias intensas, de inundaciones y deslaves, principalmente en el sector Valle de Mocotíes, del municipio Tobar, donde se produjeron los principales derrumbes. Entre tanto, el pitcher venezolano y doble C del doble Zayón, Santana, oriundo de Tobar, Estado Mérida, realiza en Miami una jornada de recolección de insumos el sábado 29 de agosto para ayudar a los merideños afectados por las lluvias. El propio que se va a hacer en las oficinas de la empresa Rudy Export, que son los encargados de hacer los envíos a Venezuela. Rudy Export, este día 28 de 10 a 2 de la tarde. Yo voy a estar allí con ellos, recibiendo las donaciones que ustedes puedan aportar. Lo que usted quiera donar, artículos de primera necesidad, artículos de higiene personal, ropa, calzado, sábanas, toallas, alimentos no perecederos, todo esto será llevado a Tobar. Yo voy a estar allí. Gran labor del pitcher doble Zayón, Johan Santana. Y también podemos decir que tras las fuertes precipitaciones registradas la tarde de este jueves en el estado Táchira, provocaron la crecida del caudal de la quebrada La García en el sector Bellavista, en la entrada de Cordero, en el municipio Andrés Bello, en Táchira. Ante esta situación, el alcalde de la localidad, Leonel Segarra, decretó el estado de alerta en el municipio Andrés Bello. Pasando al estado Carabobo, el gobierno de esa entidad, en articulación con la Autoridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Alcaldía de Portocabello y Protección Civil Carabobo, se mantienen en alerta preventiva ante cualquier emergencia producida por el periodo de lluvias y desplegados para la recuperación de zonas afectadas. En otras informaciones, la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza presentó su informe semestral de libertad de expresión en su edición 2021 en un esfuerzo por registrar y documentar las incidencias, retenciones, detenciones arbitrarias y otros obstáculos que afrontan periodistas y particulares para acceder a la información noticiosa en Venezuela. El informe documenta las violaciones de libertad de expresión perpetradas por el Estado venezolano y registradas durante los primeros seis meses de 2021, basándose en fuentes bibliográficas como artículos de prensa e informes sobre otras organizaciones, así como entrevistas acerca de los casos más emblemáticos del año en curso. Luciana Denicio, del equipo jurídico de la ONG, señaló que las cifras del informe son alarmantes y crecen día a día. Esto responde a un patrón de persecución y criminalización hacia el oficio periodístico. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, confirmó que durante el mes de julio se registraron 26 femicidios consumados y 7 frustrados en Venezuela, lo que se traduce a una acción femicida cada 24 horas. En otros datos recopilados por el monitoreo de femicidios de CEPAS, revelan que en este periodo dos niños quedaron huérfanos y presenciaron la agresión de su madre, mientras que en el caso de los femicidios frustrados, seis niños estuvieron a punto de quedar huérfanos. Gracias. 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 gusto. Integración de los femicidios de�años. Laware de femicidios de cesar rapportante하게 atén. No estás mal porque no sonar. En internacionales, España anunció el fin de sus operaciones de evacuación en Kabul con la llegada este viernes a Dubái de dos últimos vuelos, dando por finalizado este puente aéreo que comenzó tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán. Ya ha llegado a Dubái procedentes de Kabul los dos aviones A400M con estos dos vuelos, concluye la evacuación española de cooperantes y colaboradores afganos y sus familias, informó al gobierno en un comunicado. En otras noticias, la tormenta tropical Ida se aproxima este viernes a las costas oeste de Cuba dejando fuertes vientos, lluvias y marejadas ciclónicas en el Caribe mientras se sigue fortaleciendo en su camino hacia la costa sur estadounidense, donde se prevé que llegará el domingo posiblemente con un huracán mayor. Ida presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes, detalló en su más reciente boletín el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En otras noticias, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, José Ruález, anunció este jueves que a partir del 13 de septiembre comenzará la vacunación contra el COVID-19 en menores entre 12 años a 15 años de edad. Ya a partir del lunes 13 de septiembre arrancaron las vacunaciones de adolescentes de 15 años hacia abajo, 12, de manera programada y en centros de salud cercanos a los domicilios, manifestó Ruález. Aclaró que esta franja estaría recibirá las dos dosis de vacuna Pfizer con la misma dosificación en la cantidad de biológicos que se utiliza en los adultos. Pasando a otras noticias, la Unión Europea anunció este viernes la puesta en marcha de una operación de puente aéreo humanitario con la que entregará a Haití más de 125 toneladas de material médico, medicamentos, artículos de higiene y agua como respuesta a la ayuda tras el terremoto del pasado 14 de agosto. El primer vuelo que llevará los suministros llegará este viernes a Puerto Príncipe y se espera que un segundo avión viaje en los próximos días, según informó la Comisión Europea en un comunicado. En los deportes, el pelotero venezolano Salvador Pérez conectó este jueves su cuarto gran islam de su carrera para los reales de Kansas City, que se impusieron seis carreras por cuatro ante los marineros de Seattle. Pérez también despachó su vuelo a cerca 35 para alimentar un sexto episodio con cinco anotaciones y ayudó a los reales a frenar la seguidilla de tres victorias de los marineros. En otras noticias deportivas, el argentino Lucas Zurita fue ratificado este jueves como entrenador de los supersónicos de Miranda de cara a la Superliga Formato Copa que se realizará en octubre. Bajo sus órdenes, los mirandinos terminaron el curso pasado con récord de 7-9 en el sexto lugar del Grupo B. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.